que tal amigos el día de hoy la noche perdón estamos en las calles de Tepic y nos dirigimos a un bar muy conocido ya aquí en Tepic, el famosísimo Vitros y pues aquí en el Vitros aquí en el Vitros trataremos un tema sobre las adicciones, si son adictos a algo como se le han pasado en esa adicción, checaremos también en varios lugares en la calle trataremos de hacer ese tema más importante porque los jóvenes de hoy están utilizando drogas, cerveza, alcohol y sexo, esto es Noche X en el Vitros. Buenas noches amiga, sabemos que todo mundo, por qué no, por qué no, no me digas que no, sabemos que todo mundo tiene una adicción, nada más cuéntanos tu adicción, así a las cámaras de Tepic, no, no sé, oye que chula estás, que chula estás, gracias, una adicción que tengan amigas, alguna adicción, las compras, compras, sí, las compras, debes en Copen, no, no, no voy a Copen, es de Naco, o por qué no Copen, bueno no quiero decir marca, compras, porque toda la gente trae la misma ropa, por eso, ¿qué onda me tijereaste o qué? Primavera, verano, oye, alguna adicción, comprar, tomar, salir, dormir, dormir, esa es buena, otra, 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 cinco segundos, cinco segundos, uno, dos, tres, tres, comer chocolate, comer chocolate, coger, no, no es cierto, perdiste, te íbamos a regalar un pomo de aquí, patrocinados por los carnales, ¿no crees? No, sí te creo, ¿qué goza? Otro juego, otro juego, ¿qué jugamos? ¿verdad otro movimiento? ¿te gusta la cámara? Sí, está bien guapo, ¿que ya me gané algo? ¿ya me gané algo? ¿ya me gané algo? Sí, un beso al camarógrafo, beso a la cámara, llega hasta Querétaro y me regañan, ¡ah! Es famosa esa novia, ¡ay, está conmigo! Ah, va contigo la One. Sí. Saluditos para toda la One. Saludos para toda la One, para los que me caen bien y para los que me cagan y todo. Ya está, amiga, gracias. Acá estamos escuchando, escuchando, no puedo por dónde pasar, vamos a pasar por acá, con permiso, con permiso, estoy un poco gordillo. A ver, sabemos que todos tienen, todos tienen ganas de pistear, no, sabemos que todos tienen una adicción, ¿adicción a qué? Al alcohol. Al alcohol. Ay, güey, hueles a rompo, pero. Al alcohol, ¿cuánto tienes tomando, qué rollo? ¿Hablas de hoy o de...? De toda tu vida, suéltate en el micro. Ay, no sé, como ocho años. ¿Ocho años? ¿Cuántos años tienes o qué? Diecinueve. ¿Diecinueve? No es cierto. Por ahí me dijeron que andas con mi compañero, ¿cierto? A ver, a ver, un besito, un besito cachondo. Besito, no mereces. ¡Bésame! ¡Ándale! ¡Tómala, chiquito! Amiga. ¿Es tu cumpleaños de noche? ¿Es tu cumpleaños? ¡Eres tu novio! A ver, a ver, a ver. Ahorita, ahorita de noche. Todos sabemos que tenemos una adicción, ¿cuál es tu adicción, amiga? Cuenta. Creció el micrófono, ¿sí lo viste? El alcohol. ¿El alcohol? ¿Neta? ¿Tu novio? El salsa. ¿Sí? Qué rico. Más. Amigo, ¿tú alguna adicción? No hay. Todo. ¡Por favor! ¡Por favor! No mames, dale un shot, dale un shot al güey, yo se lo pago. Yo se lo pago, yo se lo pago, yo se lo pago. Más. Señores, también checamos que aquí en el bar también tenemos un espacio para las llamadas privadas. Vamos a pasar acá. Acá se puede hablar por teléfono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se les fue la luz? No. ¿La apagaron? ¿No es cabina para hablar por teléfono? Listo. Bueno, este es el bar... Ah, es de mujeres, ¿no? Espérate Piz. ¿Está ocupado güey? Ah. Bueno, ya checamos la cabina de teléfono. ¿Para qué? ¿Vale? ¿Para qué es este video? Es para que la gente, los jóvenes de hoy en día chequen cómo se pone el ambiente al estilo NocheX. Ah, verdad. ¿No has checado la página de NocheX? No. ¿Por qué? No había escuchado de ella. Ni la conozco. Mira, por ahí dicen que quien no salga en NocheX es X. Ah, qué bueno que salí. Ya saliste tú también, amigo. Saludos. Igualmente. ¿Van a tirar los dados? No. No. El agua. El agua. El agua. Gracias. Amiga, ¿cómo andan? A gusto. Disfrutando de la chela. Claro, claro. Oye, ¿tienen alguna adicción? No. ¿No? No. ¿Cerveza, hacer ejercicio? Los cigarros. Poco, poco. ¿Sí? ¿Cuánto tienes fumando, amiga? No, no, fumo. Ya no fumo. ¿Ya no fumo? No. Poco, las cocas. Poquito, nada más, de vez en cuando. Solo el tabaco. ¿Perdad? ¿Solo el tabaco, la adicción al tabaco? Sí. Poco. Poco, muy poco. Amiga, ¿tú nada? No. Me estoy echando una cerveza, pero... ¿A las sabritas? Probablemente los carbohidratos. Acá, acá vienen unas muchachas muy chulas. ¿Cómo no? Amigas, sabemos que todos tienen una adicción. ¿Cuál es tu adicción? Yo la tengo. ¿Cero adicciones? No, cero adicciones. ¿Puro deporte? Deporte, el 100. ¿Niña buena? Sí, claro. Ya está, amiga. Gracias. ¿Cómo la raza observa las jugadas de Villar aquí, Anaí? Dinos, ¿qué opinas sobre Villar? ¿Qué opinas sobre Villar? No mames, René. Es la pregunta más pendeja que me has hecho. No, espérame. Es que no sabe lo que iba a hacer al decirle Villar porque es un vicio y ya iba a entrar las adicciones. ¿Eres adicta a algo, obviamente? Obvio. ¿Al chela, sexo, alcohol? No lo pienses mucho, dilo. Soy adicta al alcohol y al sexo. Sí. ¿Has tenido algún problema en tu cuerpo, cuerpecito o algo? No, para nada. ¿Para nada? No. La artista, amiga, una adicción, ¿qué has tenido? ¿Una qué? Acción. 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 El sexo. El sexo. ¿Machín? Sí. ¿Machín le pones? Sí. ¿Diario? Diario. ¡Ay! Ya me intimidé. Gracias. Y bien, señores, nos encontramos aquí con el buen Alfredo. A ver, Alfredo, sabemos que todo el mundo tiene una adicción. Cuéntanos tu adicción, güey. No, pues a estar aquí trabajando. ¿Al trabajo? ¿Se adicta al trabajo? Exactamente. No. Bueno, pues ¿cuánto tiene el varecito aquí? Tenemos tres meses apenas. Tres meses. Vamos a cumplir tres meses apenas. Y está muy a gusto, muy fresco, ¿no? Sí. De hecho, lo que intentamos hacer, algo cómodo, algo a gusto, para que puedan echar la platicada, la cocina. Música relax. Exactamente, exactamente. Oye, una invitación a toda la raza de Noche X que te están checando a tu varecito. No, no, no. Que se vengan. Aquí los esperamos. Déjense venir por acá. Los que digan que nos vieron en el programa, les damos una promoción. ¿Qué les parece? Dos jarras por cien pesos. Ahí está. Dos jarras por cien pesos. ¿Quién mencione que los vieron en Noche X, obviamente? Exactamente. Todos los que vengan tienen sus dos jarritas por cien pesitos. Ahí está. Ahí no más para las cocas, señores. Esto es Noche X. ¿Qué tal, amigos? Esta es una invitación, una cordial invitación para toda la gente de Noche X y de Tepic. Para que vayan a conocer a la imagen de Tepic. Este 21 de febrero, a partir de las 9 de la noche, ¿en dónde más? En el mejor antro, El Palaxo. Daremos a conocer a la próxima ganadora, imagen Tepic. Y la verdad, las chicas están muy bonitas. Para que vayan a echar la porra, por favor, a todas las participantes. Esto es Noche X y nos vamos a un corte comercial. Bienvenidos a su restaurante Campo Real. Su restaurante preferido desde 1994. En Campo Real, usted encontrará un ambiente totalmente familiar. Nos invitamos a que vengan a festejar el Día del Amor y Amistad este 14 de febrero. Así como también, si usted festeja su cumpleaños, su aniversario de bodas, X evento, venga a Campo Real y le obtendrá un excelente descuento. Para todos los festejados, tenemos el platillo gratis. Si usted nos trae 10 invitados, el platillo del festejado es totalmente gratis en Campo Real. Estamos ubicados en Avenida Insurgentes 1171 Oriente, frente a Ley Plaza Vialica. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! Centro de Medicina Estética y Longevidad Saludable Centro de Medicina Estética y Longevidad Saludable Trae para usted depilación láser y tratamientos estéticos valorados y supervisados por médicos especialistas, como aplicación de botox, tratamiento de acné, reducción de celulitis y endopina. ¡Anímate! Resta bello, suma vanidad, belleza y confianza. Por promoción, tenemos depilación al 2x1 en bigote y axila o bigote y área de bikini por tan solo $2,100 pesos en tan solo 6 sesiones. Botox en $3,500. Incluye patas de gallo, entrecejo y frente. Estamos en calle Esteban Baca Calderón, número 10, Colonia Caja de Agua. Apoya a tu favorita, ya que dentro de ellas está la imagen TV Tepic. Este 21 de febrero, a partir de las 9 de la noche, en El Palazzo. Conducen René Carvajal y Yoli Mora. ¡Los esperamos! 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 amistad, una estética donde te vas a encontrar en casa, pero principalmente vamos a sacar la mejor parte de ti. Encontrarás una amiga, encontrarás servicio, pero sobre todo un extra. La confianza de poder ser libremente como tú eres. Shalom es eso. Simplemente Shalom. Siluete es un gimnasio exclusivo para mujeres en donde entrenamos mujeres de todas las edades en una combinación de ejercicio aeróbico con máquinas de resistencia hidráulica. Uno de los objetivos de nuestro entrenamiento son disminuir el porcentaje de grasa, mejorar la eficiencia cardiovascular, incrementar fuerza y tono muscular, mejorar la flexibilidad, en fin, mejorar tu figura. Estamos ubicadas en calzada del ejército número 262 frente a Soriana, lo que era antes gigante. Nuestro teléfono es 213 34 21. Te esperamos. Tenemos excelentes promociones. Tú nada más di que nos viste en TV Tepic. tenemos divertida, menos 500 m4,楽しみます. Y aquí vemos Best S por el área de Suscurso. M4p1,5p1,6xgd,4xgmd y 4xgmd,4xgmd,4xgmd,4xgmdCloud,n5xshgmd,35xgmd,4xgmd,4xgmd,4xgmd,4xgmd Sabemos que la mayoría de los jóvenes existen varias adicciones y también sabemos que muchos jóvenes no se cuidan, por eso les vamos a decir algo, que se diviertan más y vengan a disfrutar de la vida porque el mundo se va a acabar. Aquí nos encontramos, se están hablando por teléfono, amigo, sabemos que todo mundo tiene una adicción, ¿tú para qué eres adicto? ¿Qué te consideras? Facebook. No, pues soy adicto al alcohol. Al alcohol. Machís, machís. ¿Para qué te voy a mentir? Has tenido algún problema con el alcohol, no sé. No, nos llevamos muy bien, nunca tenemos pedo. Hasta ahorita no te ha pasado nada de enfermedad acá, si acaso chorrillo, ¿no? De la cruda, ya ves que uno echa chela y... Básicamente al día siguiente nada más. Parece llave de agua. Vean nada más, son gemelas las chinitas. Amigas, sabemos que todo mundo tiene una adicción, ¿cuál es su adicción? No, ninguno. Pergúntale a ella, es mi gemela. Salir con mis amigas. ¿Qué? Salir con mis amigas. ¿Esa es tu adicción? Sí. ¿Neta? Bueno, está bien. Pero una más así, más canija. Tú dinas y ahorita... Yo, adicción al deporte. No, no, ninguna entonces. Ella es la más adicta. A ver, la adicta, adicta. Amiga, ¿cuál adicción tienes? No mames, no. No me digas que no. ¡Ándale con esto! ¿A la chela? ¡Ay, sí! Para ella solita. Ay, chiquita, ¿es agua de limón o qué? Sí, es agua de limón. Amiga, sabemos que todos tienen una adicción, ¿tienes alguna? No, ella es la adicta. A ver, ¿por qué tú? A ver, tú. No, ninguna. Ay, no me digan que todas son unas santas. ¡No! ¿Teta, tú, amiga? Tampoco. Oye, no las va a ver su mamá. Digan, digan. Amigas, gracias. Que tengan una noche sin adicción. Pero el mundo se va a acabar y pues no tiene chiste. ¡Ah, no es cierto! Señores, ya checamos cómo se puso aquí en el famosísimo bar. Ahí está, Piz. Por favor, enfócalo. Vitros. Checamos el ambiente, el cotorreo, la música muy buena, las promociones no pueden faltar. Nuestro compa Alfredo, encargado aquí del Vitros, se la rifó al mencionar. Ustedes al mencionar, cuando vengan aquí al Vitros, mencionen que lo vieron en Noche X y habrá una rechupete promoción al estilo Noche X, la promoción Piz. La cámara sí. Al estilo promoción, dos jarras por cien varos. Así es, dos jarras por cien varos. Si mencionas que lo viste en Noche X, aquí te las dan dos jarras por cien varos. Agradecemos a todos los meseros muy atentos, a toda la raza que nos ha checado en Facebook y le ha dado me gusta al Facebook de Noche X y de TVT Pic. Gracias a todos, un beso y ojalá que Noche X siga y siga. Y también amigos, esto es parte de nosotros para ustedes. Lo hacemos por amor, para que se la pasen súper drooper. También amigos, si tienen una fiesta, una quinceñera, una boda, la boda de la vecina, de quien sea, invítenos, márquenos al teléfono. 1-33-5600, 1-33-5600 para las contrataciones. Esto es Noche X. 2-33-5600, 1-33-4600, 1-33-5500, 1-33-5600, 1-33-5500, 1-33-5500, 1-33-5500. ¡Suscríbete al canal!